Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque que el cielo se une a la tierra Que los cielos se abran aquí, tu presencia irrumpa en mí Mi sacrificio provoque que el cielo se une a la tierra Se están rompiendo los cielos, su gloria está descendiendo Luego se abren las nubes, podemos ser al rey